hola bienvenidos y bienvenidas al canal bueno hoy os traigo un vídeo sobre limpieza del patio y la cocina lo que me dio tiempo esa mañana el patio ya veis cómo está está fatal y bueno es recoger a descentarlo y los botes que veis son para hacer jabón bueno os dejo con el vídeo ah y el y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.